Entre las actividades que se destacan está la Algarabía Musical Campesina en San Nicolás Estelí y el sábado el Festival de Rosquillas en Somoto, Madrid. Asimismo efectuaremos una gala cultural en el Almendro Río San Juan y haremos un desfile infantil de caballito de palo, esto es en Buenos Aires, Rivas y el Bailatón Chinamero en el Tuma, La Dalia, Matagalpa. En Juigalpa, Chontales, se realizará un Festival de Zones de mi Tierra para promover la cultura nicaragüense. A partir de las 10 de la mañana tendremos una agenda carcada de cultura y tradición con música caribeña, con zones de marimba, polca, mazurca y chichero y el cierre musical a cargo del Rey del Chinamo, Gustavo Leitón. También el sábado 20 de agosto en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores de Managua se realizará el concurso nacional de artes y manualidades Nicaragua Fuerza Bendita Emprendimientos que Inspiran, donde se proyectará el trabajo, creatividad y talento de las personas con discapacidad. Este sábado 20 y 21 de agosto en el Parque de Feria Estelí estaremos realizando intercambios culturales y artísticos de las ciudades creativas con visitas de Masaya y Blufi presentarán sus productos destacados, arte, cultura y tradición. El sábado en la Plaza Juan José Quesada en León se realizará el Festival Gastronómico Sabores de Invierno, donde habrá degustación de platillos más representativos, una revista cultural acompañada de una feria de textil vestuario. Tania Sirias, TV Noticias.